Black Paradox, uno de los trabajos más maduros de Junji Ito, entendiendo que cada plano tiene un porqué dentro del lenguaje del autor. La premisa es simple, seguimos la historia de la evolución de cuatro personas que se ponen de acuerdo para terminar con sus vidas al mismo tiempo al contactarse a través del sitio web Black Paradox. Cada uno tiene un trauma o idea en específico que le ha llevado a intentar cometer este acto y cómo descubrirán unos misteriosos portales al alma humana abriéndose justo a través de sus miedos o lo que les ha orillado a esta situación. Nuestros personajes son Tableu, Tabla, como este enigmático muchacho se hace llamar, quien dice haberse encontrado a su doppelganger, un vocablo alemán para referirse a nuestro doble malvado. Una leyenda urbana muy antigua y que en varios casos representa un mal augurio para alguno de los dos. Tableu dice sentir la mirada de odio proveniente de su doble, y esa es la razón por lo que ha decidido terminar de una vez por todas con esto. Pitán, llamado así por un platillo chino elaborado con huevo de pato, también tiene una razón similar a la de Tableu. Existe un robot androide que es idéntico a él, solo que superior en todo. Durante su trabajo en la universidad en robótica desarrollaron este automata para asemejarlo al ser humano y le dieron, pues, el rostro y el físico de uno de los científicos que lo programaron. Pero este, se sentía agobiado por la existencia de su contraparte androide. Barachi, cuyo significado es Rosas, una hermosa mujer que siguiendo la línea de sus compañeros hacia el final de su vida nos platica su aterrador caso, y es que al ver su reflejo del espejo, pierde las ganas de vivir. Su malvado reflejo le ha sentenciado a muerte, según ella. Y es que está relacionado con la cicatriz que cubre en su rostro, mencionando que se encuentra en el derecho, aunque así como Marceau, la otra protagonista, te darás cuenta que la cicatriz está en el izquierdo. Marceau, la cuarta integrante, es una chica que suele tener un sexto sentido malvado, es decir, que es consciente de malos augurios y es perseguida por estos mismos, hasta el punto de ser insoportables, siendo que quiere liberarse de la inseguridad hacia el futuro y el temor que le provoca. Es ella quien se percata de la existencia de otro automóvil en el que justamente se encuentran los mismos chicos con los que acordó verse, siendo los dobles malvados quizás que explicaban. Poco a poco, Barachi es quien le hace percatarse de lo extraño, ya que no se trata de su lado derecho como ella decía, sino del izquierdo, pero también ella no se refleja en los retrovisores del automóvil, por lo que quizás ella misma es un reflejo. Comenzando la evolución paulatina de los conceptos del manga, Pitán y Barachi actúan como si nada, intentando llevar a cabo el acto de terminar con sus vidas, pero las sospechas han comenzado a nuevamente percatarse de cómo no aparece reflejada en los espejos. Por lo que Tableau y Marcel deciden huir de ambos debido a sus sospechas. En la persecución, Marcel lanza una piedra a Barachi y ésta se quiebra cual si se tratase de un espejo, enseñando la naturaleza de la proyección malvada de su reflejo, mientras que Tableau era alcanzado por Pitán, quien intenta apuñalarle. Sin embargo, descubre que se trata de algo así como una sombra de humo o un globo que se revienta, evaporándose en el aire. Intentando huir de Pitán, Marcel descubre el segundo automóvil, ya parcado, para que sus compañeros o sus dobles finalmente lleven a cabo su acto suicida, solo que sin ella. Al parecer, fue atrapada por el reflejo de Barachi y es que los originales, los que debía encontrarse, le comentan que nunca llegó al encuentro. Interrumpiendo de esta forma el intento de suicidio del otro grupo, el cual termina cuando Pitán ve a su doble, estableciendo la duda, ¿Quién de los dos es el automata? Sin embargo, ellos deciden llevar a cabo un segundo intento. Una vez, Marceus se liberó de los dobles de sus compañeros. Ahora, llevarían el automóvil hasta el océano, y también se percata que Barachi sea la correcta a través que ahora su lado izquierdo es el que se puede ver y el derecho es el que oculta. Llegan hasta el océano y deciden que ya no utilizarán los gases del automóvil, sino que tomarán pastillas mortales. Al hacerlo, y sospechando de los dobles anteriores, Marceus no ingiere las pastillas y descubre que ni Barachi ni Tableu las tomaron, por lo que solo Pitán se encamina de manera solitaria hacia la pacífica muerte. Sin embargo, ni bien los demás pensaron en acompañarle, es que ocurrió la primera apertura del portal, cuando Pitán escupe sus pastillas, de esta forma, vomitando la primera esfera para Donaito. Junjito nos presenta lo que él define como las esferas para Donaito, el eje central del terror psicológico de este manga. Bien, expliquemos un poco. Los vórtices o portales de los que provienen las esferas brillantes definidas como para Donaito, aparecen en el segundo acto del manga, y nos presentan un dilema intenso en el que estas gemas le dan un propósito a las agobiadas vidas de los protagonistas, descubriendo como cada uno de ellos tiene un portal al alma y al de los demás. Y estos portales se abren a través de sus traumas, siendo el terror de vivir lo que les llevó a abrir estos vórtices, los cuales son personales. El caso más simple por describir como evolución del vórtice es el de Tableau y su miedo por el doppelganger, descubriendo que finalmente se trataba de su propia sombra, siendo ese su vórtice personal y único, en el que se conectaba también a más gemas del alma para Donaito, utilizándola como una puerta de entrada y salida, por lo que sus escenas del manga están ampliamente marcadas por un juego visual muy bien desarrollado por parte de Junjiit. Ahora, a través de Pitán, descubrimos el primer vórtice en abrirse a través del piloro, es decir, una parte del estómago de Pitán, al momento de escupir o vomitar las pastillas. Y es que este describe esta otra dimensión, que será utilizada como una puerta para su compañero después, describiendo un lugar brillante y deslumbrante, similar a la supuesta luz que debe verse antes de morir. Es ahí donde se encuentran todas las esferas. Si alguno ha visto Westworld de HBO, encontramos un concepto similar con las almas de los robots por definirlas así, siendo precisamente esferas que contienen sus datos, personalidad y todo lo que define el código de los robots, los cuales ellos le dan el tratamiento como si se tratase de su alma, es decir, donde se encuentra toda su identidad, lo que fueron programados para ser y lo que ellos creen que son. Siendo este un juego visual muy preciso con cómo los protagonistas percibirán el alma humana conectada a estas esferas. Barachi siente mucha curiosidad acerca de estas esferas, encontrándose al observarlas misteriosamente con el lugar de luz que describía Pitán al expulsarla. Esta, al caer al suelo, finalmente deja salir esa energía humana impregnada que lleva, siendo como está conectada al alma humana, siendo Barachi testigo de esto, de cómo el vórtice aún sigue presente en cada esfera, solo que a pequeña escala. Dicho vórtice se encuentra dentro del estómago de Pitán, quien acude al hospital donde trabaja Marseu, impresionándola, ya que jamás le mencionó dónde trabajaba. El doctor termina horrorizado al colocar una sonda dentro del estómago de Pitán y observando su piloro, una parte del estómago, descubriendo un vórtice oculto. El doctor queda horrorizado y petrificado al verle el piloro, totalmente asustado y saliendo corriendo. Y es que la razón por la que Pitán ha acudido al médico es porque no ha dejado de expulsar más y más esferas. Barachi les explica a sus compañeros cómo podrían hacerse muy ricos haciéndolas pasar como quemas valiosas, por lo que podrían vivir de esto, siendo que ya no quieren morir, pero aparentemente quieren vender sus almas. Lo que me parece es el simbolismo que crea Junjito con estas esferas que no dejan de salir del cuerpo de Pitán. Y es que el segundo acto del manga termina cuando finalmente el piloro de Pitán colapsa finalmente y es que no dejan de salir las esferas para Donaito de su estómago hasta el punto de reventarlo por completo. Emergiendo sin control muchísimas de estas valiosas esferas. ya teniendo bastantes con las que comercializar después de que el cuerpo de Pitán colapsase explotando dejando salir muchas de las para Donaito es que el grupo ahora tiene el objetivo de quizás ser millonarios por medio de la venta de estas mismas. Tableau y Barachi descubren la otra naturaleza extraña de los para Donaito y es que cuando Tableau le golpea con un martillo siendo que un poco así como la tercera ley de Newton al ser golpeadas estas esferas expulsan energía esta energía puede quemar el cuerpo humano si tú le haces daño te hará daño y eso descubren Barachi y Marseu quienes quedan con quemaduras producto de que los espíritus han atravesado sus cuerpos cual si se tratase de puertas por las cuales entrar y salir al hacer esto quedan con quemaduras las cuales tienen una marca de espiral como si se tratase del manga de Uzumaki y también de Junjiito antes de conocer esta naturaleza en la cual las esferas pueden hasta cierto punto regresarles el golpe a los seres humanos debido a lo impregnadas del alma que están Barachi y el resto ya habían hecho acuerdos pues con la televisora y con varios lugares de gemas para poder comercializarlas y es que como no hay que capitalizar el alma el dinerico ahora es lo importante ya no importan los dobles ni la parte mística siendo hasta cierto punto esa crítica de como mucha gente preferiría muchas veces vender su alma aún sin saber que no es nada físico lo que me parece una gran metáfora a interpretación de cada uno de los lectores volviendo con Barachi y Marseu quienes han recibido el contragolpe de la tercera ley de Newton de esta esfera que casi ya no brilla describen otra naturaleza muy interesante de las esferas Barachi describe que ha tenido un sueño de reencarnación en el que ha vivido en diferentes cuerpos la misma vida siendo una de las teorías de qué es lo que pasa con el alma humana y lo que me parece deja muy en clara la asociación de Junjito el sueño de Barachi nos enseña la naturaleza humana pero con respecto a lo material del alma que es una curiosidad que tenemos todos ¿no será acaso el alma el combustible que mueve el cuerpo humano? sin embargo muchas religiones doctrinas y muchas enseñanzas del ser humano están enfocadas en descubrir qué es lo que pasa cuando se muere la carne y siendo la reencarnación una de ellas en la televisión es que termina ocurriendo el gran desastre y es que siguiendo la irresponsabilidad de Barachi y Marseo en el plató de televisión una persona que intenta publicitarlas para Donaito termina por provocar una explosión al dispararle provocando que esta expulse de vuelta toda esa energía incinerando y destruyendo todo el estudio de televisión enseñando lo lejos que está de ser una simple gema como todas las demás todas todas las personas que estuvieron en este misterioso incendio tienen marcas con quemaduras del patrón de espiral siendo que el patrón de espiral aparece en el cuerpo humano debido a que si golpeas la parada Donaito salen almas que atraviesan el cuerpo así como ellos intentan crear los vórtices dentro de sus cuerpos pues así las almas los utilizan a ellos como vórtices pasando y dejando el patrón de espiral producto de la explosión es que llegamos al tercer acto del manga con el personaje del doctor el doctor será protagonista junto con los cuatro chicos que intentaron suicidarse ya que debido a la explosión y todas las dudas que han traído las para Donaito el gobierno japonés ha metido cartas en el asunto por lo que ahora ya no pueden venderlas y ellos estarán investigándolas el doctor así con el tercer acto les ofrecerá una alternativa de cómo podrían comercializarlas en otro mercado y sobre todo como el gobierno japonés tiene un interés muy específico en que sean fuentes de energía ya que como te dije emiten esta fuerza impregnada de alma humana algo muy abstracto con lo cual yunjiito nos enseña su naturaleza como combustible ya sea combustible del cuerpo o de la sociedad misma como el alma puede ser el combustible para una mejor vida el interés del doctor comenzó después de que explotó el piloro de pitán y es que asustados llevaron su cuerpo a emergencias siendo encontrado por este médico quien también se sintió atraído por las misteriosas para donaito no pudo rescatar a pitán si pudo rescatar las células de su estómago que no dejaban de expulsar aún después de muerto estas valiosas esferas por lo que decidió crear una enorme piscina en el que el estómago gigante de sus células cultivadas ahora creaban una enorme puerta y habitación hacia la otra dimensión en el cual había más de estas gemas así los otros tres debían tener sus propios vórtices o puertas secretas con las cuales atraer más de estas gemas preciosas siendo barachi la que confirma esta idea al momento de comenzar a expulsar más para donaito proveniente de su lado maldito el lado derecho que supuestamente le había sentenciado a muerte a través del espejo y es que las esferas comienzan a salir de su rostro destruyéndolo por completo es ahí cuando el doctor le hace una cirugía para salvarle y también nos trae el siguiente drama y es que al momento de arreglarle el rostro a barachi es que el doctor pasa de tener interés en marceu a tener ahora interés en ella así es tiene cierto aire romántico como el doctor pasa de estar interesado en una o la otra cuando lo que realmente le interesa son las esferas para donaito teniendo ahora dos de cuatro portales el doctor está en un estado de ganar ganar gallina para cenar y es que se siente cada vez más atraído por barachi y nos enseña la naturaleza del estómago gigante sembrado con las células del pitán original contrata a un buzo para que éste llegue hasta ese lugar de luz misterioso hacia el portal donde hay más de estas esferas el buzo sin olerlo ni beberlo entra hasta el portal pero teniendo un horrible destino y es que al tirar de la soga su cuerpo fue destruido por los jugos gástricos de pitán negándole el acceso hacia esa otra dimensión tableau propone una solución y es que llevan consigo el cuerpo del pitán mecánico al momento de destaparlo tenemos otro paralelo con el cuerpo de uzumaki el robot ingresa hacia el estómago sembrado en las células del humano en quien le moldearon y finalmente es aceptado al volver de su misterioso viaje está nuevamente impregnado de más esferas para adonaito ha dado resultado y es que el robot si es apto para ingresar a este portal siendo bautizado así el primer viajero de lo espiritual o al mundo espiritual que es como el doctor define este mundo paralelo siendo que es un hombre de ciencia y para él ese es el mundo espiritual el romance con barachi continúa avanzando y es que también ha sembrado las células de su misteriosa cicatriz del lado derecho creando el tercer portal y así como te dije parece que el doctor está interesado ya sea en marceu o en barachi pero lo que realmente le llama la atención es descubrir que son las para donaito las cuales intenta vender pues a los grandes empresarios de la época conectados al gobierno creando una presentación en la cual ahora se utilizará el portal de barachi una placa de petri en el cual se han sembrado estas células de su rostro por lo que siguiendo la idea de como pitán y su estómago creaban un vórtice las células del rostro de barachi crearían otro vórtice de ahí que cree una gran presentación en la cual varios empresarios observarán como salen las para donaito directo del mundo espiritual convirtiendo a barachi en la segunda viajera al mundo espiritual solo que algo sale mal la presentación se alarga y la mujer bonita como muchos le describen tarda más de media hora en salir y al hacerlo está totalmente destruida y por qué bueno porque contrataron a la misma universidad que hizo el robot de pitán para hacer uno ahora con barachi solo que no ha funcionado el vórtice le ha rechazado mientras tanto marceo es aún perseguida por sus terribles presagios que no le dejan ver un futuro amigable tiene miedo de las cosas horribles que les ocurrirán producto de las para donaito el cuarto acto del manga explota cuando barachi se encuentra al doctor intentando curar con amor a marceo de sus malos presagios y pensamientos siendo esta explosión de sentimientos los celos el amor todo esto que conlleva las relaciones humanas lo que nos lleva a como el doctor le empuja para que la verdadera barachi ingrese a su portal es ahí cuando finalmente se convierte en la segunda viajera de lo espiritual la obsesión del doctor es traer lo que él define como la palabra divina a la humanidad esta energía que se encuentra en el alma y no en la carne y es que como te dije hay muchos estudios para saber de dónde proviene las células o esta chispa divina que le da masa a todas las cosas pues además de la masa somos espíritu algo que no tiene masa esa energía lo que él define como la palabra que la palabra ya existía antes que la luz viendo aquello que el sonido es más rápido también que la luz en relación a la inteligencia del cosmos y todo lo que no conocemos este es uno de sus mangas cuyas resoluciones no son positivas por el contrario como pudimos ver las intenciones del doctor era crear los cuatro portales lo cual finalmente termina ocurriendo con tableau el cual entra y sale de su sombra cual si se tratase de una puerta algo que siempre estuvo en él e identificaba como su doppelganger malvado también llega a ser una operación en el cerebro a través de una resonancia electromagnética en marseo descubriendo que los malos pensamientos dentro de la carne de su cerebro es donde se encontraba el portal por lo tanto ahí estaba su vórtice todos terminan convirtiéndose en puertas humanas portales del mundo de las almas al mundo terrenal y es que ahora marseo ya no tiene malos presagios ahora ha visto como las paradonaito y su misteriosa energía del alma guiarán a la humanidad a ser el combustible de una sociedad más avanzada finalmente junjiito nos cierra con la idea de que realmente el alma es el combustible del cuerpo el tétrico final es que aparentemente si terminaron por ir a otro mundo si terminaron con sus vidas anteriores y ahora son los portales el vínculo entre este y el mundo del más allá sus cuerpos no murieron pero sus almas se siguen consumiendo cual si estuviesen muertos solo que tienen un propósito han sido vendidas para ser el combustible de una gran sociedad futura y así finalizamos esta historia de junjiito publicada en 2009 que es hasta cierto punto reciente que me parece fundamental para ir entendiendo su maki y también otras de sus obras aterrizando muy bien sus ideas en la impresión a color de black paradox tenemos una mini historia de junjiito pero hecho únicamente con hojas a color que quiero dejar para despedir el video que es el pabellón misterioso en el cual hay una fila para ver a un cormoran al entrar descubrimos que se trata de lo que parece ser una placa de petri del cual sale la materia orgánica de lo que fue un pajarraco con ojos rojos que resplandecen según se explica por parte de uno de los trabajadores de la feria quien lo presenta como si se tratase de una atracción o un juego mecánico este se utilizaba antes para pescar engullendo a una pareja como si lo hubiese casado y expulsándola al expulsarla vemos lo que sería el efecto de que pasa si entras a uno de esos vórtices ya sea el estómago de pitán o la marca hecha de células de la cara de barache y es que el cuerpo de la pareja está irreconocible lo que me parece es hasta cierto punto una representación artística de como son los vórtices y así con el pabellón misterioso despedimos este video un saludo muy especial a mi polora Daniela y a todos los fans de los mangas de Junjito que han estado siguiendo estos videos continuaremos con la parte 3 de Uzumaki y muchas gracias por ver hasta el final